Vamos a hacer aquí unos bonitos ladrillos, yo en esta ocasión reutilicé todo, compré un refrigerador y todo el unicel que traía el refrigerador, dije para algo me ha de servir esto y fabriqué estas bonitas moldes, estos bonitos moldes, aquí se ve miren todo el unicel, incluso lo pueden encontrar tirado en la basura porque la gente tira pues todo, no quiere pues escombro o basura en su casa entonces yo en esta ocasión no lo tiré, dije me voy a hacer unos este, unos moldes y me hice estos moldecitos miren, a base de puros pedazos y de puros cortes esos son puros cortes, esto lo está deteniendo un tabique, ese corte y en los otros cortes del medio lo están deteniendo esas piedras y el otro corte de allá lo está deteniendo el otro ladrillo ven en realidad este está nada más sobrepuesto sin ningún pegamento, sin ningún clavo, nada más, sí sobrepuestos, incluso ahorita que los voy a llenar de mezcla lo único que los va a detener es por ejemplo esa tarima y los ladrillos, son los que van a hacer que la mezcla no se safe porque ustedes pueden ver, miren, este son puros pedacitos de, que yo fui cortando con el este hasta con la mano se puede, en realidad este material es muy muy fácil de trabajar y ya nada más aquí para que ahorita que le echen aquí la mezcla ya no se recorra pues ya se le pone este para que haga contrapeso y así sucesivamente están puestos todos estos, son puros pedacitos, igual que este que les mostré aquí le metí estas piedras para que a la hora de que la mezcla vaya aquí pues no, no se semenía este pedacito ni este otro este, pero ahorita este, les voy a mostrar lo fácil que es hacer ladrillos ya que en realidad los ladrillos nos han acompañado a través de la historia para hacer casas este, jardineras, iglesias, altares en los panteones para los seres queridos, para los difuntos altares para los santos en las casas, los ladrillos este, los estamos ocupando a diario y a veces no los tenemos y para ir a comprar unos 20 o 30 la ferretería pues si puedes ir y comprarlos pero si tú tienes material por ejemplo puedes reciclar tanto como yo reciclé por ejemplo aquí el unicélese tú también puedes reciclar este cemento, arena o grava que te hagan sobrado de alguna construcción este y así te evitas de ir a hacer gastos pues extras verdad y te salen unos bonitos ladrillos este a base de puro reciclar este, ahorita voy a estarles mostrando como se hacen pues en realidad ahí en ese montón de arena ahí le eché una palada de arena le eché una palada de arena y dos paladas de arena perdón dos paladas de arena y le eché también este una y media de cemento mortero pues ahí se deja ver el cemento mortero miren el que está ahí junto a la botella es azul incluso ahí también tengo mis pesas de cemento miren y en otra ocasión ya también hice una mesita está muy bonita ya se las mostré en el otro vídeo pero el tema de este vídeo es hacer ladrillos fácil, económica y rápidamente ya sea que vaya a ser algún altar, algún este incluso hasta un cuarto tuyo para ti, una para ayudarte verdad un cuarto, un renchido este o para hacer este algún altar este los ladrillos como les digo nos han venido acompañando a través de la historia y y ahorita les voy a mostrar cómo se hacen, bien fácil y bien sencillo eh dejen comenzar en acción para no hacerles el vídeo muy grande dejen, voy a empezar a batir esta mezcla esta mezcla voy a empezar a batir con agua y y mi pala y ahorita yo estaría mostrándoles este ahorita que esté rellenando aquí ya con la mezcla hecha cómo van a quedar los ladrillos eh denme en un momentito por favor a ver ya por aquí estamos haciendo la mezcla counts y así está así de sencillo así de fácil esto se le hace para que ahí está el primero ahí está así de sencillo es hacer los bloques de cemento y se me hace que no están viviendo no, no estaban viendo pero ahorita les hago el otro ahorita les hago el otro para que vean bien como lo hice aquí voy a mostrarles como lo estoy haciendo miren ese ya quedó así de sencillo y así de fácil así de fácil ahí está miren ya nada más ustedes le haría con un palito como este miren para que para que cuaje bien listo ahí quedaría el segundo aquí le quitaría poquito su randito ahí está miren ahí está ahí están los dos bloques miren y incluso ustedes aquí les podrían poner sus iniciales o incluso podían allí incluso ahí podrían grabarles algo ven pero esa es la forma más sencilla de hacer bloques incluso este incluso lo pueden hacer también con también con tablas ponen dos así y ya nada más lo que viene siendo las separaciones aquí las separaciones nada más lo que viene siendo aquí así y aquí así pues verdad ya quedaría aquí el molde para echarle mezcla aquí quedaría el molde y así reutilizarían este todo lo que lo que tienen en su obra no desperdiciaría nada como por ejemplo todo esto que parece que ya es basura no, no es basura todo se puede reutilizar pueden hacer este pueden hacer este como ven ustedes este los ladrillos así de sencillo y así de fácil no me llevo más que unos que unos pues tardé más en revolver la mezcla que sería unos 3 minutos y ya quedan este ya quedan este estos hermosos este ladrillos este tipo están grandes están anchos así como más o menos como tipo adobe este vendría siendo como mini tipo adobe este pero de concreto incluso este aquí les voy a mostrar unos que ya tengo aquí aquí así quedan miren están esta es la esta es la clase de ladrillos que quedan miren están fuertes están este de buen tamaño para hacer una casa pues estos estos ladrillos para hacer una casa pues de volada la hacen miren lo ponen así de canto y y de volada se hacen un cuarto o un jardín o pueden hacer este como les digo algún altar este aquí están miren aquí están los este ahí están miren así es como quedan los ladrillos y y este y baratos rápidos y económicos entonces este yo incluso ahí tengo unas pesas también miren ahí que las is también como les dije de cemento y también tengo por aquí una mesita pues aquí donde está este sentado el celular es una mesita que yo mismo hice déjen ver cuánto va de vídeo porque después no lo puedo subir este pues sí jóvenes este como les digo este 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 es el ya nomás le quería aquí la mezcla mira otro arriba otro arriba y se va para arriba la casa este sería una cosa muy bonita y muy económica ya después ustedes si le quieren echar este si los quieren para algún altar o así o para algún jardín pues ya nada más ustedes le echan poquito este sellador y ya le pueden poner pintura de la que ustedes quieran incluso así nada más este con el puro sellador este así naturalito se ven de bien bonitos este yo me despido de ustedes este yo me despido de ustedes y suscríbanse a mi canal este denle like y apoyen ya que en realidad este pues pues este apoyando las buenas ideas buenas bonitas y baratas see you later arliguero chino se para el mundo entero bye y y y Gracias por ver el video.